Esto empaque, te mortifique, mastique, trague, trague, mastique Familia, familia, eso está hecho Te la tenemos en París de Noya ¡Merengazo! Perdón, ya cogí un traje, ahora aquí no vuelvo No queda otra decepción, tanto que te lo hagas de campeón Y cuando te necesitaba, diste tu peor versión Sorry, baby, hace rato que yo te vi tocar en un rato Y una loba como yo, papá, no aguanto Y una loba como yo, no está pa' tipos como tú A tipos como tú A ti te queda grande y por eso estás con una igualita que tú Esto empaque, te mortifique, mastique, trague, trague, mastique Me dejaste de vecina a la suegra Con la puerta en la puerta y la deuda en la sienta Te creíste que me heriste y me volviste más dura La mujer, ella no llora Tiene nombre de persona buena Claramente no llora, claramente no llora Claramente no es como suena Tiene nombre de persona buena Claramente no es como suena Tiene nombre de persona buena Claramente es igualita que tú Tú sabes que llegó ¡Paris de Noia! Tiene nombre de persona buena Claramente no es como suena Tiene nombre de persona buena Y una loba como yo no está para tipos como tú Para tipos como tú A ti te queda grande y por eso estás Por una igualita que tú ¡Oh, oh, oh! ¡Sí! ¡Sí! ¡Que nos siga bailando! ¡Paris de Noia! ¡Oh, oh, oh! ¿Dónde está la aplausa, aplausa, aplausa? ¡Eh!